Hablamos nuevamente en el mundo al rojo de la inmigración ilegal, de la situación absolutamente insostenible que vive España, de la invasión, como dijo en alguna ocasión la presidenta de Cruz Roja y la Isla del Hierro. Miren, la mayor crisis migratoria pulveriza ya récords en Canarias. 50.000 llegadas este año sin plan B de Sánchez. Sánchez rascándose la barriga el tío. ¿Solo en Canarias? Sí, sí, solo en Canarias. Es espectacular. No, no, esto es brutal. En Gran Bretaña estaban asustados, el año pasado, creo que fue el año pasado, fíjate cómo están, porque habían entrado de ilegales 36.000. Tened en cuenta que hay mucha gente que entra ilegal en España no contabilizada. Cuando entran a las costas del sur de España no se quedan a ser registrados. Independientemente si la solución que tiene este gobierno o la oposición es diluir el problema, es decir, si hay una isla saturada en Canarias, lo diluyen entre todas las Canarias y luego entre toda España y luego entre toda Europa, es decir, si vienen a pagarnos las pensiones que se queden en Canarias a pagar las pensiones. Si tan maravillosos son y a cabo en Tenerife ya está habiendo un montón de ocupaciones de viviendas en pueblos de 200 habitantes que dicen que están ocupados porque en algún lado tienen que vivir. Son seres humanos. Dinamarca o Finlandia ha llegado a un acuerdo. ¿Cómo, cómo, perdón? Creo que un país nórdico, no sé que un país nórdico, lo que no sé si es Dinamarca o Finlandia, tiene un acuerdo con un país africano que todos los irregulares o los ilegales que llegan ahí, directamente hasta que se aclara la situación, los mandan a un lugar de África. Pero bueno, en nuestro caso en España es muchísimo más sencillo porque somos frontera sur-europea con el norte de África y es mucho más sencillo simplemente cumplir la ley. Pero yo voy más allá. Ya antes que he dicho una cosa muy facilita, muy simple, que no hay que entender. Estamos hablando de que las mafias cobran entre 3.000 y 5.000 euros por venir en Cayuco o en Patera o en Narcolanchas, como estamos diciendo últimamente, que aprovechan para meter fardos, en algunos casos, fardos en Narcolanchas. Si tienen 3.000 o 5.000 euros que en aquella tierra es un pastizal y esta gente no tiene ningún recurso para sobrevivir, ¿quién paga eso? Pero ahora voy más allá. Llevo semanas, desde el año pasado, que se acordó de la crisis de los asilados en Badajas, en los cuales lo está pasando ahora mismo, en el cual vienen desde Mali, mayormente con Aymarok, casualmente la empresa aérea del rey de Marruecos, que se van a Nicaragua o El Salvador y de allí vuelan a hacer un transbordo y al hacer el transbordo, al cambiar de avión en Barajas, se quedan las alas. Las alas se quedan. Vale. Hemos hablado de un avión desde Marruecos hasta Sudamérica, Sudamérica a España y España a otro país. ¿Quién paga esos billetes? Tan simple como eso. Esa gente pobrecita, pobrecita de mi alma y de mi corazón, no tiene ningún recurso. ¿Quién paga ese dinero? Cuando decimos que entre 3.000 y 5.000 euros pagan por venir en patera y decimos que hasta 20.000 euros cuesta este modus que estoy diciendo, que llevo semanas denunciando a las televisiones, ¿quién paga ese dinero? Ellos, los que vienen bien. Es claro, eso es claro. Es decir, eso es una muy buena pregunta, pero es evidente... Te has sembrado el perdido. Marruecos, es evidente que Marruecos está usando la inmigración como un arma. Guerra híbrida. Y lo que es sorprendente no es ya que este gobierno trague con eso porque huele tan mal, huele tan mal, huele tan mal este gobierno. No, lo sorprendente es, lo preocupante, lo alarmante es que Europa, la Unión Europea, esté tragando con eso. Es decir, ahí huele tan bien, muy mal. Porque en la Unión Europea hay una cosa que se llama el Qatargate, pero que ha dado lugar, tirando del hilo, algo mucho más grande que el Qatargate, que es el Marroco. Se llama el Marroqugate. Porque se ha descubierto una trama de corrupción en el Parlamento Europeo, donde corre el dinero que da miedo y donde bastantes eurodiputados... Bueno, la detenida fue socialista, ¿eh? La principal cabecilla era socialista. La detenida principal que fue... No, no, es que el cabecilla es otro. Es que ahora ha aparecido... Pero digo la detenida, la detenida, no el cabecilla puede ser otro. No, no, pero es que esa señora ni está detenida. Si se la detuvieron, la detuvieron. Pero bueno, con independencia del partido político que más peso pueda tener en Europa, la idea general de la Unión Europea no es que al ilegal se le devuelva, sino que se diluya y que se le dé ayuda. La idea general es absurda. Pero es que esa decisión, esa decisión que podemos pensar, es que yo quiero poner el punto aquí. Es decir, todo lo que ocurre no es por casualidad. Tú acabas de decir que no es casualidad que realmente tengan 4.000 euros para pagar su pasaje. Gente que supuestamente no tiene nada, ¿vale? Pero yo te voy a ponerlo, voy a elevar la jugada. Es decir, nadie puede ser, ni el político más necio puede ser tan necio como para permitir políticas tan suicidas como las que estamos soportando. Luego, si hasta el necio más necio no puede ser tan necio, porque al principio te puedes equivocar un poco, pero ahora ya no, evidentemente hay algo más. Pero no hay ninguna duda. Lo que hay es corrupción. Y la corrupción viene, por lo pronto la policía belga, es que ha ocurrido muchas cosas en la Unión Europea. No sé si sabéis que el juez que llevaba el caso, resulta que su hijo estaba de socio en la empresa de una de las implicadas, del hijo de una de las implicadas. Que el fiscal que llevaba el caso, de repente ha sido promocionado a un puesto donde gana mucho más dinero. Y de repente las citaciones que había emitido para un ministro marroquí y un miembro de la embajada de Qatar han desaparecido. Es decir, que personas que supuestamente deberían estar detenidas están ahora mismo en el Parlamento como si no pasara nada. Que aquellas que habían sido detenidas e interrogadas están en el Parlamento cobrando como si no pasara nada. Todo esto, todo esto, mientras sale Thierry Berton, este sinvergüenza, a hablar de que tienen que controlar las redes sociales para el delito de odio, con la DSA famosa de la Unión Europea. Todo eso está ocurriendo ahora mismo en la Unión Europea. Ya no se llama, según los especialistas que están sobre el terreno, ya no es ni siquiera el Marroco Gate. Es el Belga Gate. Es decir, ahí hay una corrupción monumental. Y la inmigración está convirtiéndose en un problema enorme en Europa, no solo por una cuestión ideológica, no solo porque la izquierda le mole, sino porque hay corrupción. Bueno, tres cosas, o cuatro, ya no sé, porque me he perdido en tantas cosas. Quiero decirte que en Bélgica tiene un problemón con Bolenbeck, que es el barrio en el cual han salido todos los terroristas que han atentado en Europa de carácter yihadista. Por tanto, un problemón tienen ya en Bélgica. Se ha fallido. Primera. Segunda. Francia va a reventar cuando reviente porque tiene hasta tres zonas no go, en el cual no entra la policía y que ahí mandan sus leyes, su área y su ideología política. Tres. No es cualquiera. Tiene Sandénis en el cual se jugó la final de la Champions, en el cual pasó lo que pasó y todos vimos lo que vimos. Y en España hubo periodistas que le dieron orden en sus medios de no contar lo que sufrieron en sus carnes porque iba contra la inmigración. No es cualquier cosa. Me pasó en Televisión Española con, creo que era Estudio Estadio. Tercera. Hablamos de que el rey de Marruecos, uno de los más ricos del mundo, ha soltado últimamente a 32.000 presos por la gracia del día del cordero, el susuncorda. 30.000. 30.000 delincuentes que, yo no lo puedo comprobar ni lo he comprobado, dicen que ha venido para España. Es decir, aquí somos 100% solidarios pero 101% seguros. Estamos en nivel 4 antiterrorista reforzado. Nadie se acuerda de esto. Es decir, somos muy solidarios, nos damos golpes en el pecho. Pero te pongo un ejemplo. Suecia, país europeo, como ejemplo de multiculturalidad, llevan un año y pico, dos años, con el ejército en la calle porque ya no aguantan ni tantas acciones terroristas, ni tantas explosiones, ni tantas violaciones, ni tantas agresiones. Han sacado el ejército. Pero, como no interesa, nadie dice lo que pasa en Suecia. Es decir, ahí tienes lo que tenemos puntualmente. Tenemos, y ahora dices, Marruecos. Todo lo que te estoy contando de las mafias que vienen a pedir asilo en España, casualmente todas son con Royal Air Maroc, la empresa, la aeronáutica de la cual es el dueño, el rey de Marruecos. Y que tiene contratados un millón cien mil ciudadanos para plantar, cultivar y recolectar hachís. Un millón cien mil personas, que no es cualquier cosa. Por tanto, ¿qué tenemos? Ahora tenemos que hoy los compañeros de la UCO han localizado a dos de los causantes de los asesinatos de los dos compañeros en Barbate, recordáis que pasaron con la dos, que la han localizado en el norte de Francia, perdón, de Marruecos. Y que van a pedir, ¿pensáis que van a dar los Marruecos para autorizar a que se detengan estos dos individuos? No, 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 que va, que va, que va. Bueno, pues si está la colaboración. No, no, sí, sí, pero a cambio de algo, porque siempre funciona, sí. No, pero ahora mismo estamos nosotros dándole todo a Marruecos y Marruecos no nos da nada. O sea, la balanza no está igualada. Porque estamos atrapados, estoy poniendo, porque la situación es crítica. Pero escucha, estamos atrapados porque queremos estar atrapados. Los políticos europeos saben que esto es malo para la sociedad y lo hacen para la sociedad para destruirla. No son tontos, tontos el ciudadano que se lo cree. Sí, pero es que eso es como los malvados de los cómics. Ellos dicen que en un momento dado tienen un cohete para escapar, ¿no? Como aquel cohete que decía Yolanda, ¿no? Que no vamos a ir en un cohete para escapar de la tierra. Pues son así de... Qué pena que no se vaya, que no se escape. Yo lo que estoy diciendo es que lo que está ocurriendo no es solo una cuestión ideológica, es una cuestión de corrupción. Hay una trama de corrupción enorme alrededor de la inmigración. Pero es compatible enriquecerse económicamente con destrozar la sociedad. Correcto, porque ese es el plan de algunos, el plan de algunos es destruirla. Es destruirla y sobre todo de nuestros enemigos externos. Porque decías, no, lo que hace Putin no es comparable con lo que hace Marruecos. Bueno, a mí me importa una higa. Yo lo que sé es que el otro día mataron a un soldado polaco en la frontera. Y de que el presidente polaco, que además es un filfas, es el hijo querido de la Unión Europea que han puesto ahí para que gobierne... Bueno, claro, la cosa está tan caliente en Polonia que no tenía más remedio que mandar al ejército a la frontera con munición real y con orden de dispara. Pero repito, ¿quién paga los pasajes de esta gente? Es que no habéis contestado ninguno. Es que no tenemos respuesta. Bueno, en el caso de las patras te puedo dar algún caso que conozco. He vivido en el día 5 años y medio. Hay gente que tiene 3.000 euros porque no son pobres o se endeudan y lo recuperan aquí en 6 meses. Se hace viviendo de ayudas. Hay gente que invierte. Y seguro que en muchos casos el rey de Marruecos está detrás de todo. Miren, también lo hacen los mexicanos, ¿no? Con los mexicanos les cobran creo que son 4.000 dólares por pasarles al otro lado. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ahora mismo la mafia, los cárteles mexicanos, su negocio sigue siendo la droga y tal. Pero uno de los negocios principales es el tráfico de personas. Eso mismo está ocurriendo en Europa. Un negocio fundamental ahora mismo de la mafia, mafia política y la mafia a secas y de los enemigos que tenemos, que son muchos, es la inmigración.